Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más, un segundito, voy a hacer un poco el volumen para mí Vale, muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Shubasa 0 Y como había dicho, cuando consiguiera las 18.000 gemas que necesitaba, pues iba a tirar Así que ya he conseguido las 18.000 gemas Y vamos a tirar a ver qué tal, a ver si sale algún puerto al futuro que me interese Primero voy a tirar las cosas gratuitas estas que nos dan aquí siempre Voy a tirar esta tirada Luego la otra tirada y luego tiramos palo de puerta al futuro Bueno, tengo las 18.000 gemas ya que tenía ahorrado No tiro en todos los banners, siempre ahorro Y gracias a que he ahorrado, pues he conseguido las 18.000 gemas Si no, no las hubiera conseguido, lógicamente En este evento, en estos eventos que hay ahora podéis conseguir Para 3 tiradas, 4, si lo hacéis bien podéis conseguir Pero para todo no, es bastante complicadito Bueno, vamos allá Vamos con la primera Tirada Y a ver qué tal A ver, a ver, a ver Vale, de momento no veo nada Nada nuevo Algún jugador de 3, creo A ver He oído por ahí un sonidito No, tampoco ninguno de 3 Vamos a ver qué por aquí Nada, nada interesante Vamos a volver al traspaso Bueno, la primera Si me iba a tocar O sea, si me llega a tocar en la primera Sería muchísima suerte Así que no pasa nada Vamos a por la segunda tirada Vamos a ver qué tal No voy a dejar Las animaciones Vale, de momento nada Uh, sí, sí, sí Al menos uno, sí Bien, bien Uh, señor Hyuga Mira, necesitaba, necesitaba este Hyuga Bueno, necesitaba a todos Los de Puerta del Futuro Pero está perfecto Lo que no me he fijado es de cuántas estrellas Pero lo veremos ahora Veremos ahora cuántas estrellas será Bueno, no me he fijado Pero son de 3 estrellas Eso ya os lo digo yo No toca de más de 3 aquí Vamos a confirmar 3 estrellas Efectivamente Este sí puede despertar Luego vamos a verlo en detallo Bueno, vamos a verlo ahora Qué narizas Que ya no me acuerdo Todas las estadísticas de Japón Equipación de Selección Más 6 Y comporta el futuro Más 10 Está bastante bien Solidaridad Da un 10% de aumento A las potencias de habilidad propias Por cada jugador En la posición adecuada Comporta el futuro En este caso Solo tengo a él Así que sería pues 1 Si tuviera 11 Esto sería un 110% Es una pasada Y esto es Ya las habilidades del oponente Esto es una pasada Por eso necesitaba este Puerta al futuro Así que bueno Vamos a seguir De momento vamos bien Vamos a volver a traspaso Vamos a seguir Estoy en el nivel 3 Voy a tirar ahora Vamos a ver Me quedan estos Vamos, vamos, vamos Vamos que no vamos Uh, hay sorpresa Vamos a dejar la tirada Ya que me he avisado Que hay sorpresa Vale Vale Vale, de momento nada De momento cositas básicas De las estrellas Bien, bien De momento Aquí, aquí está sorpresa Mínimo una sorpresa Tenemos Y es y es Otro puerta al futuro Ostras, además es el nuevo El señor Soda Bien, bien Voy a dejar la animación Ya que no la dejo nunca Con su remate en cuchilla Bueno, de chispa Es en cuchilla Y creo que ya no hay nada más Sería mucha suerte Que hubiera dos Vale Dos, hay dos Hay dos Hay dos nuevos Dos nuevos Vale, bueno Este no me interesa Pero me han tocado Dos jugadores nuevos Voy a revisar ahora Los dos Ya que no he tenido Ninguno de los dos Aunque Soda Si me acuerdo lo que hace Porque lo vimos Bueno, lo vi hoy En el vídeo Tenéis ahí el vídeo Pero aún así Vamos a ver qué hace Estadísticas, delanteros Y defensas De puerta al futuro Cuando se posiciona Defensa Otorga un 10% Al potencia De un jugador Defensa De equipación Atecuadamente También más 3 A su propia Bueno, ya hemos visto Que cuando en esta defensa A la equipación De selección japonés Se la da más 10 Y al mismo Se da 3 Por cada defensa Por cada defensa En la posición adecuada Entonces este va a ser Muy bien Y este pues Contra porteros Aumenta un 50% Su habilidad Básicamente Le voy a dejar Con la técnica De remate Aunque no me gusta Nada Pero lo voy a dejar Porque si no Le dejo con el remate El espíritu de lucha No me sirve Entonces bueno Habrá que dejarlo Que tenemos con este señor Todas las estadísticas Japón equipación 7 Y tatata Vale Coraje inmenso Posición como defensa Propia potencia De habilidad Más 10 Y otorga Ah, y también da 3 Por cada jugador Colocado correctamente En defensa Bueno Está bien Y hombre Tiene la entrada Y bloqueo plus Estas cosas me encantan Aunque creo Que el que tengo Me es mejor Que este Así que Por desgracia No lo utilizaré Pero no está de más Que me toque Está muy bien Porque así Ahí con Estas cositas Como se llaman Ahora os lo digo Hay unas pasivas Que tenéis Varias copias De De un mismo personaje Esto de las variaciones Pues las variaciones Van sumando ¿Veis? Las variaciones Van dando poder Al personaje principal Entonces Al conseguir este Pues ya El mío Ya gana un 8000 Más Simplemente por esto Entonces está muy bien Bueno 8000 No, perdón Ganamos 84 Perdón Perdón Si voy subiendo La carta Vale Subiendo a la de nivel Y subiéndole Bueno Todo el rango Pues aquí le dará más Como podéis ver En algunos Pues tengo 2000 Pico 3000 En otros 0 Porque no tengo variaciones En este 4300 Porque tengo estos 2 Y bastantes subidos Así que bueno Las variaciones Son muy útiles Son muy útiles Simplemente por tenerlas Ya dan 75 85 Depende de cual sea Así que bueno No hay que Menospreciar nada 80 Vamos a seguir Que vamos muy bien Vamos una racha buena Y lo bueno de esto Ah no Fue en el nivel Vale Fue en el nivel 4 Vale 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 Entonces nada O sea Fue en el nivel 3 Donde me tocaron Entonces en el 2 Me tocó Sin tener nada asegurado Me tocó jugador Bien Bien Otro más Madre mía ¿Qué será? Puerta Puerta No No es puerta al futuro Bueno No pasa nada Está bien Como he dicho Me sirve para las variaciones Sin más jugador Que se puede despertar Y me viene Con un remate Vale Vamos a ver Qué hace Porque no sé Qué hace Ahora mismo Este jugador Vamos a ver Aquí Bueno Son una característica Bastante mal La verdad Cuando se posiciona Como delantero Posee potencia de habilidad Más 2 Por cada jugador Bueno En su día Estaba bien Hoy en día Me Solo con una característica Y tampoco es tan Gran cosa Disparo potente Controlado Vale Bueno Es de secundaria Vale Estos no son juveniles Todavía Bueno No pasa nada Está bien Me sirve para Lo de las variaciones Estamos nivel 5 De 6 Aquí no tocará Gran cosa Y luego vamos al 6 Que es el tocho Que es el final Que es para lo que me da Del todo Si me tocara algo Aquí La verdad Me alegraría Mucho Vale Me alegraría Porque no te están Asegurando nada Así que oye Si me toca algo Perfecto Bueno El balón este De regalo Como que no me importa Mucho Porque tengo de sobra No hay nada Destacable por aquí Tengo que hacer espacio Para las cositas Estas Voy a tirar Esta Vamos a tirar Esta tirada Gratis Mientras voy tirando Pues la tirada Va bajando el tiempo Y la vuelvo a tener Tenéis unas cuantas tiradas Gratis No recuerdo cuantas son Pero son unas cuantas Al largo del día Vale Vamos a volver aquí Y vamos a hacer La última tirada De 1.6 de 6 Vamos a ver La última Que tengo una probabilidad De 30% De puertas El futuro Bien 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 Jugador nuevo Esperemos que sea Puerta al futuro Mira aquí está Mínimo S Que es de 3 Ya está asegurado Vale 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 Nada por aquí Todavía Nada todavía Nada todavía Sería Sería muy gracioso Que no estuviera grabando Vale Vale Simplemente Uno El último Y vamos a ver Que es Vamos a ver Que es Y Oh Jito Bien Bien Me han tocado Los dos defensas Bien 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 Perfecto Perfecto Porque Río No me interesa Tanto Como los otros dos Los otros dos Me interesan Porque Se benefician Ellos Y benefician Al equipo Por el tema De las características Entonces esto Se beneficia Muchísimo El tema De la combinación Es la única Que no me llama Pero bueno No pasa nada En algún momento Será útil No pasa nada Vale Vamos aquí Esto Un 5% También un 10% La potencia Entrada De bloqueo Un defensa Vale Está perfecto Y Aquí tenemos La cartita Juvenil Jito Bueno Tiene un uso Luego la va subiendo Y tiene más Y nada Chicos Por aquí Estaría Voy a repasar Un poco Todo lo que me ha tocado Y ahora pues Ya volvería Al nivel 1 Otra vez Vamos a jugadores Vamos a ver Todo lo nuevo Que nos ha tocado Bueno me ha tocado Mejor dicho Perdonadme Que tengo esto puesto Un segundito Vamos a ordenar Por orden de adquisición Por supuesto Ignoramos a este Y me han tocado Todos estos 3, 4, 5 De ellos Pues me interesan Estos 3 Por supuesto Y Y Y voy a ver Que es lo primero Que voy a subir Ya que no lo sé Tengo que priorizar algo Y voy a priorizar Al Hyuga Ya que tengo Otro Otro Hyuga Tengo al Hyuga De los guerreros azules Y como tengo aquí Y como tengo aquí Ya tengo anita Ya tengo anita De puerta al futuro Vale Pues voy a cambiar A este Hyuga Para poner el de puerta al futuro Así que priorizaré Así que priorizaré Y luego aquí Pues tendré que quitar A este soda Para poner al de puerta Y seguramente Quite a Hikaru Matsuyama Matsuyama Para poner al nuevo Y entonces Me quedarían estos dos Que este me es bastante útil Bueno Tengo puesto esto aquí Por una de las misiones Pero este iría así Tendría este bloqueo Y esta entrada Así Esto es lo que tendríamos Entonces tendría este Tendría este Tendría otro Grandullón A Jito Y luego tendría Pues aquí Al nuevo Al Al Ah no A ninguno Pero solo tengo que meter A Jito Cierto 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 No he hecho nada Soda por aquí Y cambiaría Matsuyama Por Jito Exacto Y entonces Se quedaría este señor Así que está muy bien Si me tocara el nuevo Pues metería el nuevo aquí También tendría que cambiar Al portero Porque tengo a uno Que me es más útil que este Pero bueno No lo he mejorado Cuesta bastante mejorar las cosas Pero a Hyuga Lo voy a mejorar Así que bueno Y a estos también Los de portal futuro Entran sí o sí Una cosa rápida más Chavales Antes de acabar El vídeo Y es básicamente Os voy a enseñar La carta de apoyo Vale Estas cartitas nuevas Que están muy chulas Ellas Que básicamente Pues como veis Nos dan capacidades Potencia de remate Más 7 Y en Europa Los jugadores reciben Un aumento Tras estadísticas Más 10 A los jugadores europeos Entonces bueno Para un jugador europeo Está bien Para un japonés También Porque se le activa Esto igualmente Aparte que te sube Todas las estadísticas Pero para un europeo Están muy muy bien Y luego pues la tenemos Sin Sin la parte europea Vale Aún así Esta sirve más Porque te sube más Y nada chavales Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Compartirlo Y nada Dejad lo que haráis Abajo en los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo